Chau, mi gente, ¿qué es lo que? Este es Albertico, venimos con un video nuevo Mi primer vlog Yo sé que mucha gente tiene que estar preguntando ¿Y esta vaina que tiene a la cabeza Albertico, mi gente? Lleguen a los códigos, mi gente Yo me pongo los cabellos así, para que los rolitos se vean más bacanos Oíste, se vean más bacanos Así que llegan a los códigos los que tengan cabello largo Pero, hoy en mi primer vlog Vamos a coger pan del pan a mío Él es productor, shoutout pa' Visa No es Visa Rap, pero El tipo le mete duro produciendo y todo eso Y me voy a juntar con él Y otro panita que canta, yo hice una canción con él Se llama Lay M Antes de empezar este vlog, mi gente, suscríbanse al canal Denle like, comenten y activense con el contenido Que viene también, venimos con vlogs Venimos con otro tipo de contenido, a pesar de reacciones Tengo un segundo canal que es de balonceto De deporte, como quien dice Así que activen, oyeron Pues sí, nos vamos a activar con él Vamos a ver qué nos sale, si nos sale un palo Grabando y todo eso, voy a enseñar Studio Session, no va a ser Que en el estudio de él lo vamos a juntar a otro lado Porque en el estudio de él lo están arreglando y toda esa baila Y andamos en el baby Ya tú sabes En el Mustang Los que me siguen por Instagram y todo Sígueme en Instagram Para que no te pierdas de todo De todo lo que subimos y de esa vaina Los que me siguen por Instagram Saben que yo compré un Mustang La verdad que estoy enamorado de esta vaina, loco Está bien a correr Como el diablo Así que voy a parar esta vaina ya Y hablamos ya cuando lleguemos, coño Ya llegamos Estamos aquí Es un mini estudio aquí Llegó otro panel, lo fue a buscar allá Pero tenemos la verdadera máquina Tenemos todo Tú no necesitas grabar un estudio Tú no necesitas eso Aquí se puede hacer todo, manín A lo mejor tengamos que hablar un poquito bajito Porque hay gente trabajando en oficina y hoy nací Allá de ese lado Entonces tenemos que bajar un poquito la voz Pero como quiera que se joda Trajeron toda herramienta, ya, coño Mira a Bizarreti ahí Ale, jefe ¿Qué es lo que vamos a venir? Tranquil, ya, plata, gente, lo mismo Ah, no, ya Ya, pues, venimos a ver ¿Cómo va a estar, ven? ¿Cómo va a estar, ven? ¿Tú qué es eso? ¿Y esa vaina que ya, tú lo ganas aquí? ¿Cómo? ¿Tú me vas a entrar? ¿Es verdad? ¿En serio? ¿Tú me vas a entrar? Ajá ¿No estás poniendo en cuenta de eso? No Ya la verdad es tuyo Loco, esa vaina se ve Yo cada vez que veo Dicke review de YouTube Y bueno, así Es el que hago Es el que hago, loco Siempre es el que hago Y yo no sé loco Yo crecí de la nada Fue más no Yo fui a unas ocasiones para Dominicana Yo no sé qué fue lo que me viene allá Cuando volví loco Y se ha sido Y antes de yo irme para allá Tenía una voz de chamaquitos también Yo no sé qué fue lo que comí allá, muchachos Mucho mangú Vale La cocina no se conectan ya aquí La cocina no se conectan aquí atrás La cocina izquierda Digo derecha y la izquierda Porque la cocina que yo tengo tiene esto Ok Entonces Aquí los montéros están La cocina está muteada Y aquí los audífonos no están muteados Los audífonos no están escuchando Puedo bajar el volumen a los audífonos Y a la cocina puedo subirse Y el de la audífonos no Es diferente Pero tú le estás bajando el volumen a la grabación O al audífonos Al audífonos Al audífonos Y ya Ok Entonces aquí el prío es el volumen del micrófono Ok El volumen del micrófono Aquí el 48 voltios para prenderlo Se jodió a Alejandro con nosotros Y es un chacho Y eso todo con el rojito Todo eso Tiene que hacer el manual Yo compré rojito Yo tengo ese rojito Y hace su trabajo Y por esa vaina loco Lo que pasa es que cuando yo hablo mucho plugin ya en el programa Es que en verdad eso te da como más facilidad Y no es por eso Sino que le da más potencia al programa Como que si tú hablas mucho plugin con este El programa no se te craché al final En el otro Igual había mucho plugin Se crachaba y empezaba a hacer rojito como En el micrófono En el micrófono En la sección completa Y yo voy a una aguja Y yo la hacía así Como una bomba Yo creo que explotaba Y yo creo que Se la llevé a la Vieron las baterías Y tienen una batería Después a los padres le dijeron Y me llaman Ah que tienes un problema de algo De un case Y te iba a salir 700 pesos Y yo le dije Loco ¿Esos tigres son unos ladrones? Y yo le dije Y yo le dije Papi yo me perdí ese dinero Como tengo ahora mismo Me dice la hombre Y te llamo ahora mismo Y después me llamaron Oye Pero déjame decirte A mi se me daño la pantalla Pero no fue de que Malo malo Loco Por eso Durán dos semanas Con esa computadora ahí Me cobraron a mi Casi 800 dólares Por la pantalla Mierda Pero para eso La instalo yo Para eso la pido La instalo yo El panamio me dijo a mi Loco Yo lo hubiese Yo hubiese Sabía cero Porque él trabajaba Menando el teléfono Antes de reparar Y él dice Yo supiese arreglarlo Yo loco Yo 200 dólares Al menos No pero nosotros Probábamos Y no se escucha Nada para afuera A menos que sea Que es muy alto El volumen Pero no se escucha Nada para afuera ¿Todo lo escuchas En los áfones? También En los áfones Yo ahorita Voy a traer la cocina Cuando Digo Nosotros vamos a tardar Un poquito Yo digo No no importa Yo no tengo prisa Yo mañana No voy a hacer nada Yo tampoco Gracias Yo no voy a hacer Pero lo que hay que hacer Empezar haciendo Los sonidos Todos De nosotros Sí, mano Sí, mano Sí, pero eso ya es sound design Eso es Eso es Pónese para eso Oye Oye Yo no sé Pero ya yo me puse para esto Yo ya estoy involucrado en esto Ya Hay que avanzar Claro, te vas a poner por la música Claro, man Y yo me apunto con esa mierda Y yo me apunto con esa mierda Y yo me apunto con esa mierda ¿Loco? Papá De D.D.G ¿Sabes cuál es D.D.G? Él hacía nada Diz que la canción está Moonwalking in calabaza Mmm I feel like Michael Jackson Moonwalking in calabaza No, yo creo que esta no sabe mucho No, yo creo que esta no sabe mucho No, yo creo que esta no sabe mucho Pero ese canto no hacía raciones Como este Loco Él empezó haciendo Ajá Él empezó haciendo raciones Después se metió La ración del Cogió muchísimo vivo Y aprovechó Empezó a hacer parodia Así como ya hacía antes también Después se quedó haciendo vlogs Yo lo veo desde que empezó casi él Empezó Se quedó haciendo vlogs Y drog Y se pegó full Cuando Cuando un artista Eh Lo mencionó en una canción Pero como que tirándole Y él dijo Tú me estás tirando Y le hizo una tiradera a él Así Esa tiradera se pegó Y después siguió Loco Chacho Y tuvo una canción Que se fue Plágeno Plágeno Que fue Dedicándole un tema Porque se dejó de la jeva Y tú sabes que esa canción Así de la jeva Se pega Aunque tú no quieras El de pecho La mujer Sí muchacho Él grababa así los vlogs Cuando iba a la universidad En un carro Del 99 Era lo que sí Él no es normal Así grabando todo Iba a la universidad Estudiaba Y de repente se pegó Muchacho Empezó a juntarse Con otra gente Amigo de él Empezó a improvisar Y mírala ahora Y mírala ahora Sí El grupito de entero Creció Para que tú sepas Bueno pues gente Nos movieron Nos hicieron mover Para otro lugar Estaban aquí Mira Estaban en este aquí Estaban en este Pero nos tuvimos que mover Y eso Porque estaban haciendo ruido Y eso Eso desgraciado Ahora vamos para este Al malto de nuevo Lo que en una parte Si quieres Puedes cambiar Lo que tú dices ahorita Que sonar tan 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 Y otra Así Si Para que sea Un contraste Así como de voz Ya Ya Se me cobró la red Yo lo voy a entrar Yo pienso Si Aquí Esto no está ¿Cómo se le llama? Yo creo que es mejor Ponerlo con la diversidad De mi nombre ¿Tal vez que uno me llega? Oye un palo Que de por ahí Coge Que de por ahí ¡Adiós! mi gente paramos un rato porque nos dio hambre y vamos a ver qué que pedimos de comer eso oye mi gente estoy pensando en volarme para esta comunidad mire esa vaina loco y sin y todo vaina de juego con fuerza voy a dejar con fuerza voy yo no te deje tal normalito normalito y se la pusiste fácil ahí se metió diablo ay coño se ve se ve se ve ya te fui de mi lado ya te fui de mi lado ya te llevá ahora vamos a buscar la pizza porque coño ya está con la hambre ya señor no fuimos no fuimos lo que es mi teléfono mi teléfono te dije antes que es el teléfono vean que todo salido aquí esos son para mí yo tenía un cocodrilo loco al lado de mi casa allá atrás en el lago porque yo no te tengo un lago y allá atrás muchacho un bobo nada hay el cartelcito no eres pero ya no se ve ninguno por ahí ay ay coño si tu quieres agarra pon tabla ahí te vas a poner la dirección estamos aquí yo no soy vlogger agarra esa baile ya dame un tipa ahí que es lo que es donde ha quitado mira aquí ya estamos camino al pisajón tu sabes la pusieron a carta española ahí a ella chancho lo que vamos a ver es oye mi gente ustedes no han escuchado pero lo que vamos a grabar mi canto viene por ahí muchachos hay un intro por ahí que yo creo que fue del corazón que la sacó no sé si le pasó nooo que lo que fue no 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 oh verdad Esta vaina se toma su tiempo, para que salga todo bien. Lo estamos haciendo por ustedes, espero que ustedes la apoyen, lo compartan, toda esa vaina cuando salgan. Y eso es normal. Así que ya ustedes saben, compartan esta vaina. Después de esto, la editar y toda esa vaina, tú no te duermes, mi papá. Para que sepas. No, pero yo siempre como que me duermo tarde y eso sale. Pero para que quedaras bien, cabrón. ¡Suscríbete al canal!